Con todo el anhelo de que podamos seguir apostando al deporte, al mundo motor, esto nos permite a nosotros un gran factor de expansión de la economía. Nosotros estamos convencidos de que el Yaco Guarniri genera una movilización de todos los sectores de la economía local. Tenemos un gran impacto en la hotelería, la gastronomía, el comercio, los servicios. Aparte del espectáculo que disfruta la comunidad de Resistencia, pero de toda la región, tenemos cientos de visitantes que vinieron de Corrientes, el interior de Corrientes, Formosa, el interior de Formosa. Ayer teníamos una delegación que llegó de Encarnación, de Asunción del Paraguay, del norte de Santa Fe, tuvimos toda la dirigencia del zonal de turismo santafesino. La verdad que estamos muy contentos y esto es lo que queremos, que la ciudad de Resistencia, de la mano de la música, del arte, de la cultura, de la escultura, del deporte, del encuentro, del espectáculo, pueda surgir como una de las grandes capitales del norte de la Argentina con una estrategia donde podamos aprovechar toda la infraestructura que tenemos. Gracias a Dios que nos permitió ponernos en este camino, que nos permitió después de seis años de tener el autódromo cerrado, recuperarlo, que nos permitió que el autódromo pase al municipio y esto es algo que nos llena de orgullo y de satisfacción. ¿Qué obras se preparan para el año próximo en cuanto a lo deportivo del automovilismo en el autódromo? Bueno, obviamente que vamos a trabajar para poder lograr un plan de obras que nos permita tener más categorías nacionales, más eventos de espectáculo y aprovechar las 157 hectáreas del autódromo de resistencia. Ya en el 31 de octubre estamos vendiendo los plegos a la licitación de la obra, del fresado y la recuperación de toda la pista actual con asfalto con polímero para que esto permita también que las motos de pista puedan trabajar. Pero también a la vez vamos a trabajar para que podamos lograr efectivamente que podamos construir en esta misma etapa el cartódromo iluminado, para que podamos traer el campeonato nacional de karting y desarrollar nuestros propios campeonatos de karting.